Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. En este programa vamos a leer las aventuras de Don Artemidoro. Vamos a continuar la lectura de este libro por donde lo habíamos dejado la última vez, que es aquí, con mi marquita. Página 44, para quienes quieran acompañarse del libro desde sus casas. Las aventuras de Don Artemidoro. Un libro de Miguel Oscar Menaza, de la editorial Grupo Cero, que pueden conseguir, si todavía no lo tienen, en www.editorialgrupocero.com Las aventuras de Don Artemidoro, el mejor libro de Miguel Oscar Menaza. Una novela guión. Vamos a compartir antes de comenzar la lectura, con nuestros seguidores y televidentes. Y en breves instantes damos comienzo al programa de hoy. Buenas noches, amigos, vayan incorporándose a sus butacas o asientos. Que va a comenzar el programa de hoy, en breves instantes. Que va a comenzar el programa de hoy, en breves instantes. Carlos Latorre saluda. Buenas noches, Virginia. Saludos desde Barcelona y al maestro Menaza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos leyendo las aventuras de Donald Temidora. El nuevo libro de Miguel Oscar Menaza. Bien, pues vamos a comenzar la lectura de este libro, Las aventuras de Donald Temidora. Estamos en la secuencia 48, Hospital, Campaña, Interior, Día. Marlem y Alexis están en la sala de espera de un hospital. Se acerca a ellos un médico y les dice con voz compungida, Marlem, lo siento muchachos, Elena está viva, pero no podrá volver a mover sus piernas. Funde a negro, fin de flashback. Secuencia 49, calle cercana al hospital, exterior, Día. Compañero y Marlem están uno frente a otro mirándose. Pepe, qué barbaridad. Funde a negro, flashback. Secuencia 50, calle cercana al hospital, exterior, Día. Marlem camina distraída. Al pasar por una tienda, llama su atención el cartel de la puerta que dice Mercado de órganos en mal estado. Entra y lo primero que ve es un comerciante alto y delgado que la saluda amablemente. Comerciante, ¿qué desea? Marlem, me llamó la atención el cartel, ¿qué venden en realidad? Comerciante, vendemos todo lo que su fantasía pueda imaginar. Marlem comienza a caminar por la tienda mirando los estantes. Se va deteniendo en los carteles. Polla en mal estado, 200.000 euros. Un poco más allá, polla en perfecto estado, 50.000 euros. Sigue caminando y se vuelve a detener cada tanto leyendo los carteles. Células infectadas de sida, imposible no contagiarse, 800.000 euros. Células infectadas de sida, casi imposible contagiarse, 100.000 euros. Riñones con un mes de vida, un millón de euros. Riñones en funcionamiento, 100 euros. Marlem, ¿cómo es posible que esté más económico lo que está en mejores condiciones? Comerciante, ¿no se ha dado cuenta que esto es un mercado de órganos en mal estado? Lo mejor es lo que está en peores condiciones. Ja, 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 acompáñeme. El comerciante se dirige hacia el escaparate donde hay una silla de ruedas en un cartel que dice Silla de ruedas en mal estado. Comerciante, ¿no quiere gastarle alguna broma a algún paralítico? Marlem, no se meta con mi amiga Elena. Comerciante, no se ofenda, señorita. Solo le digo que esta silla es ideal para hacerle una broma a alguien que use silla de ruedas. En ese momento se abre la puerta y entra un señor con traje. El comerciante se disculpa con Marlem y va a atender al nuevo cliente. Marlem se queda ensoñada frente a la silla de ruedas. Funde a negro, flashback. Secuencia 51. Casa de campo en la montaña. Exterior, día. Marlem y Elena caminan por la calle de tierra que da una casa en la montaña. Marlem empuja la silla de ruedas de Elena. Vienen conversando tranquilamente. Elena, qué hermoso lugar. Marlem, sí, además nos ha hecho un tiempo estupendo. Elena, el paseo me dio un poco de sed. Marlem, en cuanto lleguemos te preparo un té y ponemos algo de música. Elena, sí, por favor, la canción que me pusiste el otro día, esa que cuenta la historia de unos ladrones. Marlem, ya sé cuál dices del último CD de Indios Grises. Ríen contentas. Secuencia 52. Casa de campo en la montaña. Exterior, día. Marlem deja a su amiga en el jardín y pasa a la casa. Sale al instante con un tipo de música. Lo enchufa y pone un CD. Lee la contrapartada del mismo buscando la canción y acciona el equipo para que suene la canción que pidió Elena. Suena la música. Hoy vinieron los ladrones a robarme la muñeca que me regaló mi madre al cumplir los 16. Venían de malos y eran muy buenos. Los ladrones buscaban algo para beber. Abrieron la nevera y se tomaron todo. Y también la comida y el veneno fatal. Y cuando llegó el dueño del veneno y vio a los tres ladrones tirados en el suelo, se dijo, ¡es el veneno! Y se puso a correr. A los pocos segundos volvió con el antídoto que eran supositorios que por el culo les dio. Los tres ladrones al despertar sin saber lo que pasaba se pusieron a limpiar. El baño, la cocina, el comedor, los sueños. Y cual tres camareras hicieron la comida y luego les sirvieron con faldas muy cortitas. Después a la noche los pobres soñaban que eran los ladrones y cómo gozaban. A la mañana querían demostrar que el sueño no era el sueño sino la realidad. Y para demostrar semejante teoría se tocaban los cojones y cojones no tenían. Y en el sitio de la polla tenían en su lugar una rosa que encendida giraba sin cesar. Mientras suena la canción, Marlem y Elena bailan. Elena, con su silla de ruedas, levanta los brazos y los mueve llevando los hombros de un lado para otro. Baila sentada moviéndose, toda ella de cintura para arriba. Marlem baila frenéticamente a su lado. En el frenesí del baile, coge la silla y da vueltas agarrada a ella hasta que en una de las vueltas cae la silla y con ella Elena. Marlem hace equilibrios para no caer de cabeza con tal destreza que pareciera formar parte del baile. Elena sigue en el suelo moviéndose como puede al ritmo de la canción y Marlem a su alrededor sigue bailando hasta que termina la música. Con las últimas notas cae agotada al lado de Elena. Esta la mira y le pregunta Elena, ¿y por qué no te casaste todavía? ¡Buah! Estuvo buenísimo. Ah, Teresa tiene problemas para entrar. A ver. ¿Y por qué no te casaste todavía? María, ¿y por qué no te casaste todavía? Le pregunta Elena a Marlem. Y Marlem se incorpora hasta quedar sentada con las piernas cruzadas al lado de Elena. Marlem, ¿tú nunca lees los diarios? Elena, riéndose. ¡Ja! ¡Sí, qué parte! Marlem, ¿me hiciste una pregunta? Elena, ¿qué pregunta? Marlem, ¿me preguntaste por qué no me casé todavía? Elena, ¿sí, sí, por qué no te casaste todavía? Marlem, ¿por qué generalmente en España los matrimonios resultan, querida Elena, relaciones donde el hombre es un hijo de puta y la mujer una loca? Elena, bueno, no es para tanto. Marlem, ¿me dejas desarrollar? Elena, ¿sí, sí? Marlem, ella dice, esto es como un nido de víboras. Él dice, ella es como una víbora en el nido. Ambos ríen como tontos, mientras piensan maldades, locuras. Ella dice, no quiero vivir como una puta. Y él le dice, no quiero vivir con una puta. Son dos idiotas, pero él la domina siempre. Le muestra un poco de dinero y ella se rinde. Amor mío, amor mío, te comprendo, mi amor. Chúpame las tetas, amado. Entierra en mí la agonía de todos tus amores. Vengo a liberarte de tu maldad. Él se pone furioso y como no entiende nada, le pega. Le da una paliza que la deja bizca de un ojo. La policía maltrata aún un poco más a la mujer maltratada, haciéndole preguntas indecentes y le regala al hombre tres mil euros. Él se arrepiente y le quiere chupar el coño, como si eso fuera un regalo. Ella lo escupe francamente en la cara y ahora él le pega con un látigo mientras la grita. Mientras le grita, loca, loca de mierda. Ella, agonizando en la cama de un hospital cualquiera, llega a murmurar, hijo de puta, hijo de puta. La asistente social de la policía persigue a la pobre mujer hasta el hospital y sigue torturando a la pobre mujer moribunda con preguntas indecentes. Ella recuerda una frase de hace unos días de boca de un hombre mayor y decide seguir viviendo. Recomenzar todo de nuevo, vivir una nueva vida. Él la persigue, se entera por la policía donde vive e incende a su pequeña casa que ella pudo construir con sus propias manos, su dinero, su trabajo. El fuego le quema toda la casa y un poco la cara. Él, al verla desfigurada, se arrepiente y dona los tres mil euros de la policía para la iglesia del pueblo. El cura insulta en el confesionario a la mujer porque ésta, cuando habla de su marido, dice ese hijo de puta. El cura le prohíbe rezar a Ave Marías, solo le permite rezar los padres nuestros. Ella, en ese momento, se excita pensando en la libertad. El hombre recibe una paliza de parte de la policía por haber regalado los tres mil euros al cura de la iglesia y le pegan porque ahora el cura se gastará ese dinero con las mujeres, sus monjas. Ella le cura las heridas y sufre un poco con su dolor. Él, una vez curado, le rompe el culo, pero sin clase, sin ninguna clase, y se va a emborrachar. Se va a emborrachar con el cura y con los policías. Ella, dolorida, se hace socia de Mujeres Unidas y abandona la heterosexualidad clásica. Él, desde el comienzo, tenía preferencias por sus compañeros de trabajo, el cura y los policías. Es clásicamente un homosexual. Desprecia a la mujer porque supone que su madre ha gozado y por eso le pega. Ella se deja despreciar porque supone que su madre ha gozado y por eso recibe con elegancia cualquier castigo. Ninguno de los dos conoce nada del amor. Son como dos animalitos en medio de la selva, pero sin otros animalitos, ellos dos solitos, pobres, desamparados, sin deseos. Por eso no me caso. Elena, entendí. Marlén levanta la silla de ruedas asegurándola con el freno para que no se mueva. Luego abraza a Elena pasando sus brazos bajo los brazos de esta y tira de ella hasta levantarla de forma que la silla queda al borde del culo de Elena y ella con sus brazos ayuda a Marlén a sentarla en la silla. Una vez sentada, ambas conversan con entusiasmo. Elena, siempre te agradeceré estos momentos. ¡Eh! Siempre te agradeceré estos momentos. Marlén, no te preocupes. A mí también me hace bien estar contigo. Secuencia 53 Casa de campo en la montaña. Exterior, día. Aparece un camión del supermercado de órganos en mal estado y aparca cerca de la casa. Se baja un hombre al que atiende Marlén. Elena observa la escena. El hombre le entrega un papel que Marlén firma y el hombre va a la parte de atrás del camión y baja una silla de ruedas. Marlén se acerca a Elena y le dice Marlén, es la silla de ruedas nueva. Elena, estoy impaciente por ver cómo funciona. Elena, el hombre deja la silla al lado de donde están sentadas Elena y ayuda a Marlén a cambiar a Elena de silla de ruedas. Mientras Marlén sujeta la silla nueva, el hombre toma en sus brazos a Elena y la cambia de silla. El hombre se despide y se va con el camión. Elena, quiero probarla ya. Elena acciona el botón de arranque de la silla de ruedas que comienza a deslizarse por la calle de tierra. Marlén, vuelve la cabeza y saluda a Marlén. Elena, adiós Marlén. Secuencia 54, camino de tierra, exterior, día. Marlén le dice adiós con la mano mientras la ve alejarse. Marlén, adiós Elena. Secuencia 55, camino de tierra, exterior, día. Elena está feliz. Acciona los mandos con soltura. Va cada vez más rápido. En un momento se ve que el camino termina y a Elena accionando el freno. Este no funciona y Elena cae por la pendiente. Funde a negro, fin de flashback. A ver, que Teresa está teniendo problemas para entrar. A ver, sí. Está interesante. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos habíamos quedado. Cae, Elena cae por la pendiente. Secuencia 56, calle, terraza de la cafetería, exterior, día. Pepe, ¿qué te pasa, Marlén? Marlén apura su gaseosa y le dice, nada, sentí que a Elena le podría pasar algo malo. Pepe se queda sentado. Marlén lo besa en las mejillas y hace el trayecto caminando muy ligero. Secuencia 57, casa de Elena, interior, día. Marlén, muy agitada, frente a la puerta de la casa de Elena. Toca el timbre. Elena acciona desde su silla de ruedas y se abre la puerta dando paso a Marlén agitada. Antes de besar a Elena, la ve salir por la ventana y caer al vacío. Funde a negro, flashback. Secuencia 58, casa de campo en la montaña, exterior, día. Se repite la escena de la silla de ruedas. Elena, quiero probarla ya. Elena acciona el botón de arranque de la silla de ruedas que comienza a deslizarse por la calle de tierra. Vuelve la cabeza y saluda a Marlén. ¡Adiós, Marlén! Secuencia 59, camino de tierra, exterior, día. Marlén le dice adiós con la mano mientras la ve alejarse. Marlén, ¡Adiós, Elena! Elena, funde a negro, fin de flashback. Secuencia 60, casa de Elena, interior, día. Marlén, llorando desesperada. Este hombre me está matando. Este hombre me está matando. Este hombre me volverá loca. Volviéndose hacia Elena. Marlén, tuve ganas de tirarte por la ventana. Marlén se arrodilla y abraza, llorando a las piernas paralíticas de Elena. Marlén, ¡Cómo me gustaría ser tus piernas! Elena, acariciándola la cabeza. ¡Ya eres mis piernas! Marlén se arrodilla y arrodilla y arrodilla y arrodilla. Marlén, ¡Joder! Marlén, vamos a hacer un pequeño cambio de plano. ¿Eh? ¿Está bien aquí? Marlén, ¡Vale! ¡Dime! No, no, no. Seguimos. Seguimos. La ambulancia se detiene bruscamente ante la entrada de urgencias de un gran hospital junto a un gran cartel en el que está escrito hospital central. La llegada de la ambulancia organiza un gran revuelo. El conductor y el copiloto de la ambulancia, dos camilleros, salen rápidamente y abren la puerta trasera por donde sacan una camilla en la que yace un tipo descuartizado. Dos celadores les ayudarán a tirar de la camilla con el cuerpo descuartizado. Secuencia 63, Hospital, Interior, Día La camilla irrumpe enérgicamente en la entrada del hospital. Los camilleros, sin dejar de correr, arrojan los trozos del cuerpo despedazado en la sala de espera del hospital y arrastrando la camilla huyen por un pasillo. Las paredes del pasillo se suceden a la misma velocidad de la camilla que deja atrás a dos enfermeras que hablan debajo de un gran reloj de pared. Secuencia 64, Hospital, Urgencias, Interior, Día Salobrar ¿Otra vez besa al viejo hoy? Marlene Vengo a verle todos los días y todos los días me cuenta una historia. Salobrar Quedé impresionada el otro día con la historia que me contaste. ¿Y nunca te contó una historia de amor? Marlene Sí, muchas veces. Te contaré una que es una sesión de psicoanálisis que tuvo don Artemidoro con el doctor Menasa. Secuencia 65, Pasillo, Hospital, Interior, Día Mmm, espera muy bien Teresa que tenía dificultades para entrar a la transmisión de hoy ya lo consiguió pasillo hospital interior día Marlem se sienta en un banco junto a Salobrar funde a negro flashback secuencia 66 consulta interior día una amplia consulta con un diván y atrás de la cabeza de este un sillón de psicoanalista sobre el diván está tumbado don Artemidoro con menos de 100 años a su espalda en el sillón del psicoanalista está sentado el doctor Menasa don Artemidoro venía dispuesto a terminar el guión suicidio asistido y solo tuve fuerzas para sobrevivir viví nueve días atolondrado perdido pensando que todo estaba un poco sucio que nada era correcto casi todas las mujeres que tienen relación alguna conmigo la desean a ella ella me desea a mí pero como soy el único hombre prohibido para ella duerme y sueña tranquilamente y mientras tanto enloquece a todas las mujeres de amor ella precisamente ella precisamente que es ella misma una loca de amor yo primero quiero que se gane la vida sin ejercer la prostitución después haremos el amor y después aún construiremos una conversación doctor Menasa interrumpe primero follar y después hablar funde a negro fin de flashback secuencia 67 pasillo hospital interior día marlene don Artemidoro al doctor Menasa le permitía cualquier frase pero esta vez algo le había molestado y se lo hizo saber de esta manera funde a negro flashback secuencia 68 consulta interior día don Artemidoro hay cosas que dañan a todo el mundo y yo también soy parte del mundo doctor Menasa silencio don Artemidoro pienso que tengo que dejar de hacer lo que no hago doctor Menasa agregó esta vez rápidamente psicoanalizarse por ejemplo don Artemidoro de las mujeres que amo ella está muy reflexiva me da un poco de miedo la otra está muy apasionada me da mucho miedo y la otra cree que es escritora estoy aterrorizado es decir frente a tres posibilidades tan dispares no sé qué hacer si vivir si morir o ser eterno doctor Menasa y por qué no se folla a alguna de esas tres mujeres don Artemidoro yo nunca me follo a una mujer yo a las mujeres las hablo las amo las miro eso sí las miro mucho algo las toco me gasto bastante dinero con ellas y a veces en ellas para que puedan estar con otros hombres con otros amores que los míos pero nunca follo con ninguna de ellas y no porque me falten ganas sino porque me parece demasiado para este siglo que un hombre pueda hacer el amor con una mujer pero las miro ¡ah! como las miro a veces se visten a la mañana temprano pensando en un encuentro furtivo conmigo al atardecer y se sienten miradas cuando se visten y después cuando caminan por la calle se sienten hermosas y miradas y deseadas y yo me preparo desde el día anterior para el encuentro bueno también algo la toco y cuando la toco tiembla el Talmud la Biblia tiembla pero no me la follo doctor Menasa y ella ¿qué opina? don Artemidoro y ella tampoco espera de mí esa tontería tiembla y lo sabe desde un temblor futuro cuando la toco ella se siente llamada por las revoluciones del mañana y luego se tranquiliza porque se da cuenta que la amo y nos ponemos a conversar y ella me dice toma para mí y yo le digo para jugar toma para ti y ahí ella se daba cuenta y me lo decía que así se producen las grandes historias de la humanidad y entonces ella es un arado impresionante que vuela sobre la tierra sembrando el sexo del amor doctor Menasa silencio don Artemidoro lo que queda lo confieso aunque quede mal trabajo solo para cuando ella necesite algo de dinero un poco de vergüenza me da pero la quiero tanto y ella me enternece con mi amor y ella se enternece con mi amor y gasta mucho dinero tratando de comprenderme pero yo no me la follo ella ahora siente todo su cuerpo arrebatado algún tonto habrá doctor Menasa no seré yo por casualidad don Artemidoro algún tonto habrá que se pregunte por qué precisamente el doctor Menasa no le interrumpe la sesión precisamente a don Artemidoro doctor Menasa ¿me vas a pagar el encuentro? don Artemidoro un poco molesto sí por supuesto 300 euros ¿y eso a qué viene? doctor Menasa cuando cobro yo lo que interrumpe pasa por mi palabra y espero que te animes a seguir hablando de la mujer que eres don Artemidoro ella ahora siente todo su cuerpo arrebatado y piensa en la revolución pero yo no me la follo la beso sí la chupo sí me entrego a su lujuria gozadora pero no me la follo hago como que encuentro en ella una inteligencia de otros mundos y me dejo llevar y ella hace de mis flores pensamientos partidos Menasa eso es follar don Artemidoro no querido Menasa follar con una mujer es aceptar el goce de la mujer y eso hoy por hoy es absolutamente imposible para un hombre por eso vivo rodeado de mujeres para cualquiera de ellas el goce de otra mujer es como un libro abierto ella aprende más viendo gozar a otra mujer que cursando la universidad completa por eso cuando me veo rodeado de mujeres siento que terminaré aprendiendo algo doctor Menasa pero ¿qué se puede aprender de eso? don Artemidoro ¿usted quiere un ejemplo? doctor Menasa sí, claro don Artemidoro bueno lo primero que aprendí es que a las mujeres cuando gozan hay que dejarlas gozar doctor Menasa que raro yo por otro camino que el suyo pude llegar a la misma conclusión a las mujeres cuando gozan hay que dejarlas gozar don Artemidoro bueno tal vez no se pueda llegar a otra conclusión tratándose del goce de la mujer y ella volcó su copa sobre mí fundia negro fin de flashback ahora aquí saludan ya Cintia hola buenas noches sí voy a transmitir la conferencia de Alcalá de Henares que me hacen por aquí esa pregunta Teresa se ríe vale están todas respondidas ¿no? seguimos secuencia 69 pasillo hospital interior día salobrar estoy impresionada el reloj de la pared que hay frente al banco donde están sentadas Marlem y Salobrar marca las 6 Marlem las 6 me voy a lograr hasta mañana Marlem secuencia 70 hospital habitación 69 interior día Marlem de pie en la cama con las piernas abiertas con cada pierna al costado del cuerpo de don Artemidoro don Artemidoro acaricia suavemente las piernas de Marlem hasta las rodillas Marlem 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 ¿alguna vez mataste a una mujer haciendo el amor? don Artemidoro no una vez salvé a dos mujeres funde a negro salvé a dos mujeres funde a negro flashback secuencia 71 casa de campo interior día en una casa en una casa de campo dos mujeres armadas con ametralladoras conversan en una habitación en cuyas paredes cuelga una foto del Che Guevara Gardel Einstein y algunas chicas en pelotas mujer mujer 1 si Artemidoro sabe que estamos aquí nos mata mujer 2 ya nos dijo tres veces que nos fuéramos mujer 1 fumemos un pitillo y nos vamos dan dos caladas mujer 2 ay como me gustaría tener algún conocimiento sobre el cuerpo como una experiencia de magia aparecen don Artemidoro viejo don Artemidoro y don Artemidoro joven poeta poeta voy para viejo estoy roto don Artemidoro y como lo sabe poeta como es en realidad que yo sé que estoy roto aniquilado volviéndome viejo eh como lo sé se quedaron en silencio un largo instante don Artemidoro saborea un cigarro y el poeta una copa de licor después el poeta saborea un cigarro y don Artemidoro una copa de licor don Artemidoro parece que hoy no nos ponemos de acuerdo poeta fumar y beber son la misma cosa el problema es la boca no lo que uno se meta en ella don Artemidoro deja la copa de licor por la mitad y con un gesto de sus manos aparta de sí el paquete de tabaco hace como que se levanta de la silla pero solo acomoda su figura y le dice al poeta don Artemidoro salvando las diferencias usted como poeta piensa lo mismo que Marlene mi pequeña triste y piojosa Marlene cuando ella me chupaba el cuerpo no tenía ningún cuidado en averiguar qué era lo que chupaba porque pensaba que el fuego estaba en su boca y yo veo cómo son esas cosas al principio no me convencía de nada pero ahora aquí me tienes toda mi juventud depende de ese cráter desesperado y voraz el poeta da una calada fuerte al cigarrillo y recuerda un encuentro con la alemana Camila Fuentes Condesa de la Uva en una fiesta Fondea Negro Flashback Secuencia 72 Fiesta Interior Noche Una sala con muchos invitados Las mujeres van enjolladas Visten con trajes largos con lentejuelas y brillantes Los hombres van de smoking Unos bailan en la parte central y los otros conversan y fuman en los laterales del gran salón Una hermosa mujer elegantemente vestida Condesa de la Uva conversa con los invitados Cuando llega el poeta ella lo ve llegar pero sigue conversando Cuando el poeta llega están sonando los últimos acordes de una canción El poeta viste de smoking como corresponde No fuma Cuando pasa a su lado uno de los camareros con bebida toma una copa de champán y le da un trago Mientras bebe da un vistazo general a la sala Sus ojos se encuentran con los de la condesa de la uva Deja la copa de champán sobre una mesa y se dirige hacia ella Saluda antes de decir Poeta ¿Me concede este baile? La condesa de la uva se disculpa con los invitados que estaba hablando y va a bailar con el poeta Secuencia 73 Fiesta interior noche Hola Carlos Condesa de la uva y poeta mientras bailan se miran a los ojos como enamorados En esta escena bailan una canción entera se ven varios planos y en algún momento baja la música y se escucha la conversación Condesa de la uva Lo amo Lo amo Poeta Lo amo Poeta Yo también la amo Condesa Condesa de la uva Besarle poeta sería inolvidable Al día siguiente Secuencia 74 Manifestación exterior día Condesa de la uva y poeta en medio de una manifestación pidiendo piedad para las personas normales Condesa de la uva va con ruleros en la cabeza bata y zapatillas de estar por casa Poeta lleva un pijama y la cara llena de crema de afeitar Cada uno lleva una pancarta La de la condesa de la uva dice Queremos ser tratados como los estafadores Y la del poeta Queremos ser tratados como los delincuentes Hay más pancartas La pancarta central que comanda la manifestación dice Piedad para las personas normales Recorren las calles gritando las pancartas Llega la policía y disuelve la manifestación La condesa de la uva y el poeta entran en un bar de una de las calles laterales Piden un café y se sientan Cuando llega el café toman un trago y comienzan a conversar Condesa de la uva Mire, poeta es mejor que dejemos lo nuestro Es mejor Es mejor que dejemos lo nuestro Poeta Pero si nada ha comenzado Solo el poema Condesa de la uva La boca es cruel Poeta Su boca es deliciosa Condesa de la uva La boca es cruel Poeta Cuando muerde rompe Cuando habla hiere Y cuando chupa Poeta La boca cuando chupa somete Usted es un poeta y le conviene liberarse Adiós Funde a negro Fin de flashback Hola, 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 hola Hola Bueno, queridos amigos Dejamos aquí por hoy Os enviamos un fuerte abrazo a todos Y seguimos en el próximo programa de Leyendo Amenaza Dejamos aquí Las aventuras de Don Artemidoro en la secuencia 75 Muchas gracias Y hasta mañana A descansar Gracias A ver Las aventuras de Don Artemidoro Las aventuras de Don Artemidoro Gracias por ver el video